Bueno, nuevamente la policía de la provincia de Buenos Aires sufre una reforma estructural y se van sumando medios tecnológicos como para que las denuncias sean más ágiles y lleguen más rápidos. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes para todos. Una segunda etapa de reforma en la policía de la provincia de Buenos Aires es lo que acaba de anunciar la gobernadora, María Eugenia Vidal, aquí en La Matanza, en la Delegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas. Y estábamos junto con el ministro de Seguridad bonaerense, con Cristian Ritondo. Hay tres ejes, según lo que acabamos de escuchar, y tienen que ver con un sistema informático para acelerar. Denuncias de parte de quienes viven en la provincia de Buenos Aires, ascensos para la propia policía y exoneraciones. Desgranamos el tema, Cristian Ritondo. Empezamos con las denuncias. ¿Qué tal? Buenos días. Desde enero comenzamos a hacer un trabajo con el equipo de jefatura de gabinete, comentado por la gobernadora, donde nos proponemos aquella reforma que ya habíamos planteado, la de reentrenamiento, la de reequipar a las policías, la de tener una política mucho más clara, que tenía que ver con las declaraciones juradas, que este año llevamos a 40.000, los exámenes toxicológicos, llegar a tener y reformular una política que eran para nosotros los que vimos como problemática. Uno es el ascenso, modificamos el sistema para hacer algo mucho más meritocrático. Ascenso dentro de la misma policía, que incluye, según lo que escuchábamos, exámenes de aptitud física e intelectual. ¿En qué consisten? Un examen, el intelectual es un examen que se hace por computadora y se califica el físico y el atlético de cada uno de los policías que aspiran a tener el ascenso. Anteriormente los requisitos que se tenían se mantienen, o sea, para intentar hacerlo tiene que tener los años, la antigüedad requerida, no tiene que tener nada en asuntos internos, tiene que tener la declaración jurada presentada y lógicamente el reconocimiento de su primer superior. ¿Cómo será el entrenamiento para aquellos policías que dejarán de estar detrás del escritorio y pasarán a la calle? Usted sabe que en los últimos años fue un fuerte cuestionamiento, ¿no? La forma en la que se entrenaba a los efectivos que llegaban a la calle. En general no se entrenaban, es el problema. Nosotros ya vamos por el tercer entrenamiento de toda la fuerza, 62.000 policías se reentrenan en forma continua. Cualquiera lo invitó a que vaya a la escuela Juan Bucetich y a las otras escuelas que tenemos en la provincia, digo la Bucetich porque tal vez es la más grande y donde más policías se concentran. Para este reentrenamiento que tenemos vamos el segundo del año, cada seis meses se hace un reentrenamiento, la policía tiene que reentrenar dos veces por año en esta semana que tiene, donde se le dan distintas cuestiones, que tiene que ver con la actitud policial, lo físico, capacitaciones, prueba de tiro. Así que para nosotros es muy importante el trabajo de reentrenamiento que se va a continuar y ahora el sistema de denuncia que es un sistema único de denuncia como lo anunció la gobernadora, ya está funcionando en Lanús, ya está funcionando en Berazategui, ya está funcionando en Florencio Varela, en La Plata y que esto nos va a permitir a nosotros tener rápidamente dónde está el hecho, hoy tenemos el 911 que lo tienen 9 cada 10 bonaerenses, la aplicación Seguridad Provincia y a esto un sistema único de denuncia que es a partir de que hubo 10.000 computadoras que compramos para todas las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires y en la toma de denuncia va a ir directamente a la fiscalía en un convenio que hicimos con el procurador, el doctor Julio Conteran. ¿Y qué es este mapa del delito que también acaban de anunciar? ¿En qué consiste? A partir de que alguien hace una denuncia nosotros podemos escribir automáticamente una vez que está cargada en la computadora, esto le rebota al ministerio, va a la fiscalía, rebota en el ministerio en el mapa del delito, con lo cual nosotros sabemos minuto a minuto, horario, lugares, reiteración de delitos, qué tipo de delitos se cometen, de una forma 100% clara y a partir de eso nos permite tener políticas activas y dar respuestas inmediatas. Y ante las denuncias y quienes van a quedar detrás de los escritorios, ¿cuál va a ser la actitud? Mucha gente se queja porque dice que llega la comisaría a la seccional y no le reciben la denuncia. Por eso hoy, primero la obligación, segundo, saber que está la aplicación Seguridad Provincia donde se pueden hacer muchas de las denuncias que hoy no tiene que dirigirse a la comisaría, tiene la fiscalía y en caso de no tomar la denuncia también tiene asuntos internos que actúan en el caso de que no se le tome una denuncia. Y el otro problema que tenemos, que muchas veces está sobrecargada nuestra comisaría, es la cantidad de detenidos que tenemos. Estamos haciendo un trabajo con el doctor Ferrari para el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires para el traslado más inmediato de la cantidad de detenidos que tenemos en comisarías. De acuerdo a este mapeo, ¿cuáles son los delitos más comunes que se cometen en la provincia de Buenos Aires, básicamente en los primeros tres cordones del conurbano? Hoy el delito más común es el del motochorro, el del robo de motochorro, porque es en lo que se dirigen, donde roban o carteras o tienen el robo de celulares, que en eso también estamos haciendo un gran trabajo con el Ministerio de Nación y con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo unas políticas en común para bajar el robo de celular, que es mucho y que no solamente termina eso, muchas veces por el grado de lo que tiene que ver la droga e incidencia, termina en muerte un robo de un celular. Por último, ustedes hablaron de exoneraciones. ¿Qué cantidad de efectivos fueron exonerados de la fuerza? Decía la gobernadora Vidal hace instantes, no se trata de purga, sino un sistema de control permanente. Pero ¿cuántos han sido exonerados? Y básicamente, ¿qué pasa con el policía exonerado? Dos cosas. Uno es exonerados, fueron casi mil. Hay mil que están en proceso de exoneración, fueron 11 mil los apartados, y para nosotros lo importante de esto es achicar los tiempos en que empieza el proceso y termina, por eso ya hicimos una modificación dentro del Ministerio, ahora hay otros organismos que a pedido de la gobernadora van a adelantar para achicar el sistema en seis meses, porque si no se hace muy largo el proceso de exoneración. Hablaban de identificar a esos policías, ¿cómo? Con todos los exonerados va a haber un registro de exonerados que del 66 ahora se va a poder ver en la página del Ministerio de Seguridad, porque muchas veces estos se vinculan, y después de haber sido muy mal de la policía, con empresas de seguridad privada o de coordinadores que no figuran en los papeles, pero que en la realidad está, la gente los conoce y puede identificarlos. Ministro, gracias. Muchas gracias a ustedes. Le agradecemos al Ministro Ritondo, quien en minutos está viajando ya para Trenquelauken. La presentación de esta segunda etapa de reforma en la policía bonaerense no fue al azar que se eligió este lugar, esta división de investigación de drogas peligrosas. Aquí la semana pasada se hizo un allanamiento, se encontró un chaleco de uno efectivo con 160 dosis de cocaína. Por eso al comenzar este acto lo que se indicaba es que el control en las seccionales también va a aumentar en el marco de esta segunda etapa de reforma.